Hola mis hermosas chispitas de chocolate, bueno, es hora de hacer pues una manualidad para los de Luz Pet Shop. Creo que el título fue lo que les atrajo aquí, bueno, dice que cómo hacer unos teléfonos o iPhones, que son iPhones, para tus de Luz Pet Shop. Y eso lo veremos ahorita. Les enseñaré primero los materiales. Primer material. Ok, número uno. Muy bien, van a necesitar esta hoja como la que les estoy enseñando, más o menos, que viene con muchos teléfonos. Bueno, van a tener que escoger uno, bueno, yo voy a tener que hacer todos luego. Y la de Derpy, yay, qué bonito. Voy a escoger, no sé cuál, creo que voy a escoger este rosita. Sí, ok, van a escoger uno para hacer un video tipo así. Ah, por cierto, se me olvidaba, los créditos son a UPS Lee, que yo lo voy a hacer muy diferente, pero pues por cualquier cosa de ahí me saca la idea. Bueno, el siguiente material va a ser... El siguiente material van a ser unas tijeras que corten muy bien, muy filosas, si se puede. Si se puede que sean de la marca Delta, sí, sí se puede. Ok, bueno, pues que estén muy filosas. Ok, no, eso no es cierto. Bueno, vamos con el siguiente material. Tres, una cinta media, así como que alargadita, así grandecita, para que quepa bien con los teléfonos. Ah, ¿está bien? Ok, vamos con el siguiente tema. ¡Wiii! El siguiente será una caja de palomitas, si se puede, o puede ser cualquier caja de cartón. Y el último material, un resistor. Si se puede que sea de barra, como este. Así que, si se puede también que sea de la marca Stattlers, algo así, Stattler. No es que sea algo así del resistor. Si se puede que, si tienen todo igualito a lo que yo estoy poniendo, les va a quedar casi igualito el mío, a menos que sea diferente la funda. Y vamos con el primer paso. El paso número uno es recortar el teléfono que ustedes vayan a querer. En este caso, voy a querer rosita. Después van a tener algo así, y después le cortan bien. Después les va a quedar algo así. ¡Wiii! Ahora, agarramos la caja aquí, y recortamos un pedazo, y le recortamos, por ejemplo, otro pedazo de aquí. Bueno, se los explicaré cuando lo recorté. Solo recórtenle un pedazo de aquí, y de aquí, o si quieren, de aquí, o de aquí. Ya lo mismo, ustedes me entendieron. Pueden recortar unos pedazos, pues así. Pero, tienen que, ustedes hay que ver que sí que va, pues bien, el teléfono. Y sí cabe bien en el mío, así que sí. Y pueden pegar la parte de adelante, pero para atrás, pero primero tienen que pegar estos dos. Y, claro, con su resistor. ¡Ay! Muy bien. Bueno, entonces, pues, ustedes escogen si le quieren pegar esta, o esta, pero yo le voy a pegar la de adelante. Y ustedes ya también saben cómo hacer lo mismo, lo pegan, bla, 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 ok, corten. Algo así, listo. Ahora, después de haberlo pegado, tenemos que recortarlo así. Creo que ustedes ya saben cómo. Les va a quedar algo así. Ahora, lo siguiente es que le tienen que pegar la capa de aquí, aquí, para que no se vea feo. Y hacemos lo mismo que hicimos de este lado, por este lado. Así que, lo voy a hacer. ¡Yay! Ok, ya está su teléfono. Ahora, lo único que tienen que hacer es ponerle cinta. Sí, cinta alrededor. Bueno, eso es opcional. No sé si quieren. Les voy a poner, pero no es ustedes. Ustedes deciden. ¡Bye! Así quedaría. Así que, bye. ¡Adiós! Bueno, a mí aún me queda mucho por hacer, pero ustedes... No sé si es si así, ¿no? Pero... ¡Bye! ¡Bye!